Oh si mis queridos Gutenbergs, continuamos con más de Otome Game Sekai One More, como siempre espero disfruten de esta pequeña maratón y deseo que si apoyen el contenido con sus likes y sus comentarios. Habíamos quedado anteriormente que nuestro protagonista Leon se estaba preparando para la lucha definitiva en contra de Arcadia, y algo muy interesante que pudimos ver justamente en el capítulo anterior fue un poco sobre el origen de esta disputa entre Arcadia y las inteligencias artificiales. Sin embargo todavía falta mucho por descubrir y espero que este volumen aclare todas esas dudas que evidentemente tenemos, ya que es el último volumen que tendremos disponible de esta serie, de esta serie disculpen, aunque nada descarta la posibilidad de que quizás en un futuro tengamos varios spin-off, además de que ahora se está desarrollando la ruta de Mariel y la ruta de Getraude, lo cual también es bastante interesante. Como siempre les recuerdo que con la playlist pueden seguir las cosas de contenido así que no dejen utilizarla, y ya sin nada más que decir, comencemos. La persona a quien preguntó fue Clare, quien transportó a Licón a la capital real. Parece que no quieren quedarse en la capital real. Usted es tan querido, maestro. Dejé escapar un suspiro cuando escuché la feliz voz electrónica de Clare. Para ser honesto, me gustaría que Lidia y Noelle también se quedaran en la capital real, no solo Angie. No quería que las tres fueran al campo de batalla. Sin embargo, la situación no lo permitió. Clare comenzó a exponer las desventajas de que Lidia y Noelle no participaran en la guerra. Aún así, necesitamos las habilidades de Lidia. También necesitamos que Noelle tome el control del árbol sagrado que hemos cargado en Licón. ¿Realmente cargaron el árbol sagrado en Licón? Esto ha mejorado enormemente nuestros problemas de energía. Clare informó inocentemente que la tasa de ganancias ha aumentado, pero para. Ella es como si le hubieran dicho que sin Lidia y Noelle, la tasa de ganancias disminuiría, por lo que no podrían quedarse en la capital. ¿Puedes al menos pedirle a Angie que baje? Ella no es necesaria desde un punto de vista militar, pero no quiere bajar. Si realmente quieres que baje, debería persuadirla, maestro. Me di por vencido y entré a la nave por la rampa. Cuando llegué al puente Licón, el paisaje había cambiado por completo. Probablemente el espacio fue ampliado para trasplantar al joven árbol sagrado al puente. El árbol sagrado fue plantado en un macizo de flores circular detrás del puente. No sé cómo estaba conectado desde allí, pero parece estar suministrando energía a Licón. ¿Así que el joven árbol sagrado ahora es la fuente de energía para Licón? Es una batería muy buena. En la República de Alcer es venerado como un árbol sagrado, y la hostil inteligencia artificial ideal trató la planta, a la que llama Esperanza, como una batería. Cuando Angie se dio cuenta de que habíamos llegado al puente, se dio la vuelta y pareció que iba a llorar por un momento antes de sonreír. ¿Entonces finalmente regresaste? Había mucha gente haciendo escándalo por tu ausencia antes de que partamos. La apariencia de Angie era diferente a la habitual. Angie llevaba un traje de piloto de mujer, tal vez porque quería una apariencia que le permitiera moverse con facilidad. El traje cubría el cuerpo desde el cuello hacia abajo y dejaba al descubierto las líneas del cuerpo, pero el traje de mujer tuvo un diseño más sensacional que dificultaba ver hacia dónde mirar. Los colores del traje de piloto de Angie eran rojo y negro, con detalles dorados. Sobre eso, vestía una capa roja con pelaje blanco alrededor de su cuello. A diferencia de Angie, que lucía imponente, Lidia estaba confundida. Eh, León, no es un buen momento ahora. Lidia, vestida con un traje de piloto blanco y azul, escondió tímidamente su cuerpo con una capa azul y se sentó. Noele, vestida con un traje de piloto verde y blanco, se rió mientras Lidia se ponía roja hasta las orejas. Ella llevaba una capa verde oscuro. Noele me miró y se dio la vuelta en el lugar como para mostrar su traje de piloto. La capa se abultó y se pudo ver claramente el traje de Noele. Clare hizo todo lo posible para preparárnoslo, así que nos lo probamos las tres. Llevé mi mirada hacia Clare. Parecía haber hecho un buen trabajo. ¿Qué le parece, maestro, no cree que mi trabajo es fantástico? Es más eficiente que cualquier otro traje, por lo que no usarlo no es una opción. Aunque el desempeño fue excelente, la línea del cuerpo era completamente visible a pesar de que no había piel expuesta, lo que resultó en una apariencia vergonzosa. Probablemente sea un festín para los ojos de quienes lo miran, pero desde mi punto. De vista, me gustaría que fuera más discreto. ¿A quién piensas mostrárselo? Por supuesto, lo preparé para usted, maestro. No podrás disfrutarlo durante la guerra, así que disfrute este momento al máximo. No pude evitar suspirar ante el presente de Clare. Sin embargo, el rendimiento parece ser realmente excelente. Luxon escaneó la apariencia de las tres personas y garantizó su desempeño. Aunque tiene algunos problemas con su apariencia, todavía tiene muy buen desempeño. Le recomiendo encarecidamente que usen este traje, ya que afectará sus posibilidades de supervivencia. Puse mi mano derecha en mi cara y miré a las tres a través de los espacios entre mis dedos. A pesar de verse muy sugerente, no tiene sentido hacer que se quiten el traje. Como no tuve tiempo de realizar ningún cambio en el diseño, no tuve más remedio que aceptarlo. No me gustaría que los demás las vean a las tres ahora. Noelle fue la primera en reaccionar a mis palabras. ¿No es eso posesivo? Tal vez sea así. Pero lo que más quiero es que las tres dejen licor ni se queden. En la capital real. Cuando expresé mi deseo de que se quedaran en la capital, Livia, que era tímida, se puso de pie. Su expresión era muy seria mientras me miraba. No tengo intención de bajarme. Lucharé juntos a ti, León. Livia, no hay necesidad de forzarte. Esta vez, no podré protegerte a ti y a las demás. Por eso, ¿entonces me estás diciendo que me quede? ¿Hasta cuándo piensas subestimarme? Me sorprendió momentáneamente la voz baja de Livia y mi cuerpo reaccionó con un sobresalto. Llevo con ella el tiempo suficiente para darme cuenta de que está bastante enfadada por esto. Livia señaló mi error mientras sonreía. Quiero ayudarte, León. No necesitas protegerme. Pero yo. Noele puso sus manos en sus caderas cuando me negué a dar marcha atrás. Ahora que hemos llegado hasta aquí, no tenemos más remedio que darlo todo. León, yo tampoco me bajaré. Además, necesitas mi poder como doncella del santuario para controlar el árbol sagrado, ¿verdad? Noele me mostró el emblema de su mano derecha y me guiñó un ojo. Supongo que quiere decirme que no me preocupe. Mi mirada naturalmente se volteó hacia Angie. Entre ellas, Angie es la única que no necesita montar a LICORN. Probablemente ella también lo entienda, pero no parece tener ninguna intención de bajarse. Estaba mirando la vista desde la ventana. No voy a quedarme a salvo en la retaguardia mientras envío una flota tan grande a la muerte. Incluso si no puedo hacer nada, me quedaré aquí y observaré la batalla. No tienes que esforzarte demasiado. Nadie se quejará si te bajas. Angie, has trabajado duro hasta ahora para que podamos luchar. Ya me has ayudado lo suficiente. Angie no estaba convencida. Si perdemos, todo terminará. En ese caso, quiero quedarme aquí con ustedes. Angie, entiendo que es egoísta, pero aún así quiero estar a tu lado. Las tres me miraron fijamente y me di por vencido, pensando que no tenía sentido decir nada más. Por favor, sigan absolutamente las instrucciones de Claide. Si se retiran, ignórenme y déjenme atrás. Me aseguraré de que aceptes esto. De lo contrario, no les permitiré participar. Las tres se miraron y asintieron levemente. Sí, seguiré tus órdenes. Entonces, esta vez, Lidia me dijo. En ese caso, ¿te gustaría hacernos una promesa a nosotras también, León? ¿Promesa? Quiero que me prometas aquí mismo que definitivamente volverás con vida. Lidia me miró con ojos algo tristes y hablo teniendo cuidado de no hacerla parecer antinatural. No puedo prometerte con seguridad, pero prometo cumplir mi promesa tanto como sea posible. Casi todo salió de mi boca. Las posibilidades de volver con vida no son altas. ¿Lidia sintió mis sentimientos? Su mirada se volvió dura. La expresión desapareció de su rostro. León, acabas de mentir. Eh. Sorprendido, comencé a sudar frío, preguntándome cómo habían descubierto a través de mí. Lidia me señaló mientras me miraba a los ojos. León, tienes la costumbre de decir mentiras. No sabía que tenía ese hábito y tenía un poco de miedo de que Lidia se diera cuenta. Estás bromeando. Sin embargo, la expresión de Lidia se suavizó de repente. Bueno, eso es mentira. No tienes esa costumbre. Pero te sorprendiste que haya descubierto tu mentira, ¿verdad? Sorprendido de que mis pensamientos internos fueran vistos, no pudo emitir ningún sonido cuando escuché las voces de Angie y Noele. Lidia se ha vuelto mucho más fuerte. Fuerte o aterradora. Incluso Luxon y Clare estaban susurrando entre ellos. Es sorprendente cómo puede ver más allá de las mentiras del maestro. No es fácil de adivinar porque es un mentiroso habitual. Ignorando las reacciones de quienes me rodeaban, Lidia extendió la mano y tomó mis mejillas con ambas manos. Ella me piñizcó con tanta fuerza que mi labio se frunció. ¿Li Lidia? León, hay muchas personas que estarán tristes si es que mueres. Pero yo soy la que estará más triste. No tengo ninguna intención de perder contra Angie o Noele en esto. Cuando Lidia me soltó, presionó su frente contra mí. Así que, por favor, asegúrate de volver con vida. No quiero un mundo sin ti, Léon. Será demasiado doloroso para mí. Pasé mi brazo por la espalda de Lidia, que probablemente estaba llorando, y la puerta del puente se abrió. Ubaa, realmente trasplantaron el árbol sagrado. Era Cara, que estaba ansiosa por cuidar a Marie, quien entró con una voz que arruinó el ambiente. Detrás de ella está Cal con su equipaje. Oh, hola. Cuando nos vio, debió darse cuenta de que no había llegado en el momento adecuado. Sus ojos vagaron y parecía incómoda. La persona que entró detrás de los dos fue Marie, que llevaba las prendas de Santa. No te quede ahí y entra. No te dejaré entrar. Yo soy quien debería entrar, aja, jajaja, sí, siento interrumpirlos. Marie, que me vio abrazando a Lidia, agarró la espalda de Cal y Cara y salió del puente. Angie, que sintió que la atmósfera estaba arruinada, dejó escapar un profundo suspiro. Ya no estoy de humor para tener una conversación seria. Noé le frunció los labios. Siento que tal vez quiera volver a hablar con Olivia sobre su comentario de que ella es la mejor. Al parecer, la afirmación de Lidia de que ella es la mejor no era aceptable. Angie estaba de acuerdo con una sonrisa. Estoy de acuerdo contigo en eso. No pienso renunciar a mi posición número uno así me guste tanto Lidia. Lidia levantó la vista de mi pecho, miró a las dos con sus ojos rojos y me abrazó con fuerza. Yo fui quien conoció primero a León, así que está bien que yo sea la primera. Este es un comportamiento impensable por parte de Lidia, quien era tímida cuando estaba en primer año. Mientras me abrazaba, Angie y Noele también me abrazaron. Entonces, ¿por qué no dejamos que León decida quién es su número uno? Mis mejillas se torcieron ante la sonrisa infantil de Angie mientras pensaba en una broma. No, eso es un poco exagerado. Supongo que es imposible medir con precisión los sentimientos de tres personas. Noele habló con una sonrisa también. Es una pregunta que parece problemática para León. Pero tal vez quiera que me des una respuesta adecuada. En este importante punto, no puedo dar una respuesta que deje a dos de las tres personas insatisfechas. Lo pensé seriamente y procuré dar una respuesta que no haga daño a nadie. Fan, los tres están empatadas en el primer lugar. En respuesta a mi forma de escapar, la fuerza de las tres personas que me abrazaban aumentó. Pude escuchar un crujido, como si la función del traje aumentara su fuerza. Esperen un momento. Por favor, denme tiempo para reconsiderarlo. Angie me susurró al oído mientras intentaba cambiar mi respuesta. Sabía que dirías eso. Eres muy fácil de leer. Cuando Angie se rió, las tres me soltaron. Me ha gustado bastante este interesante capítulo. Bueno mis amigos, espero hayan disfrutado este pequeño video. Y desde así, apoyen el contenido con sus likes y sus comentarios. Y no desesperen, ya que dentro de poco vamos con mucho más. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist.